Ahora se va a entregar en la Corte Constitucional la solicitud para la consulta popular por iniciativa ciudadana que determine la constitucionalidad o no del cuestionario de las cuatro preguntas que se van a consultar a la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito para que decida si es que quiere o no más minería dentro del Distrito Metropolitano de Quito y el sistema de áreas protegidas. La Corte Constitucional tiene un mes para contestar, esperamos un dictamen favorable de constitucionalidad para con esto ir al Consejo Nacional Electoral y empezar a recoger las firmas para la consulta popular. Esta es la solicitud, que la suscriben 15 personas, ciudadanos, ciudadanas, todos habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.